Y escucha al sentimiento poblano La nueva fusión, Estudios S Music y Grupo Joya Sonidera Con palabras sencillas hoy quiero decir que me gustas De pieza a cabeza, Es más claro que el agua que te necesito Me gusta, Todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa polva tan molesta de hablarme Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única, por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuando tú me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa polva tan molesta de hablarme Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti, eres única, por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuando tú me gustas Me gusta todo de ti, eres única, por dentro y por fuera Me gusta todo de ti, eres única, por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuando conmigo estás Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo